F*** that, I don't need that, you will never break me down I can't believe in you, waiting longer, waiting longer I am stronger I can't believe Ok, no holding back Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video del canal En esta ocasión hablaremos acerca del torneo del poder Una de las tantas cosas que debemos tener en cuenta es la estrategia que los guerreros del universo 7 deben tener en cuenta Sobre todo el Hakaisin Billsama Todos hacen mención de que Bills los pondrá en grupo de 3 para poder sobrevivir en el torneo Como ya se vio en el opening 2 de Dragon Ball Super y el ending número 9 del anime Pero aunque los demás youtubers ya te presentaron el mismo video de estrategia de supervivencia A continuación, te presento mis 3 estrategias para sobrevivir en el torneo del poder En esta primera estrategia les digo lo primero que debería hacer el universo 7 para ganar este torneo Bueno, como base principal es protegerse de estos dos guerreros Me refiero de Kale la Saiyajin legendaria y de Jiren Ya que no serán muy fáciles de eliminar y tienen un poder abrumador más fuerte que el de un Super Saiyajin 2 y el Super Saiyajin Dios Azul Por lo demás diría que Goku con 3 integrantes de su equipo vayan en busca de los más fuertes Ya que Goku será el objetivo principal de todos los universos Es importante proteger a Goku en este torneo ya que es el as bajo la manga del equipo Y con el as bajo la manga es para recordarles que Goku tendrá su nueva transformación en pleno torneo Y que al fin sabremos como será En lo segundo sería que la Saiyajin Kale ataque a gran parte de los universos Y sería un problema ya que el poder de ella sobrepasa al de 5 guerreros de nuestro universo Por ahora solo nuestros guerreros deben centrarse en acabar con los líderes de los demás universos Ya que sin el apoyo de sus líderes pierden gran parte de la confianza y ya no demuestran todo su poder Debido a líderes como Hit, Toppo y otros más son los que dan apoyo moral al equipo y así no perder en este torneo Pero lo adecuado sería mandar a guerreros de la división 2 como el capitán del equipo y a uno de los más fuertes que es Vegeta Al ir Gohan en compañía de Vegeta y otro guerrero pueden inspeccionar el estilo de lucha de guerreros robots, alienígenas, Saiyajins, etc Si Gohan llega a caer, el otro líder adecuado sería Picoro Ya que él en la saga de Cell demostró tener mucha sabiduría sin tener a Kamisama absorbido Y por mi tercera estrategia es cuidarse de la tropa del orgullo Ya que ellos demostraron ser muy fuertes y a los dos guerreros como Toppo y a Jiren que le pueden dar pelea a un Saiyajin Dios Azul Es importante alejarse de ellos y que gasten gran parte de su energía en el torneo Ya cuando estén cansados sería el momento justo para atacarles con todo lo que tengan También voy a incluir esto en mi estrategia es proteger a los más débiles Siempre estén en grupos, porque aún se desconoce el poder de los demás guerreros y sus técnicas que pueden dar problemas a nuestro equipo Debo recordarles que si llega a participar Freezer en el torneo, es por obvias razones que los guerreros se alejen de él Se puede llegar a que Freezer traicione a todo el equipo y así el universo 7 pierda su oportunidad de salvación Pero yo confío en que el universo 7 sobreviva con gran parte de sus luchadores en la plataforma Si les gustó el video denle like, comenta alguna estrategia que tengas en mente y suscribanse Y también quiero mandar saludos a mi amigo Héctor que hoy es su cumpleaños Muchas bendiciones Patu, espero la hayas pasado bien Ahora si me despido, chao Gracias por ver el video